Reforma More in Mexican Restaurant, Nuestra Hora con Leti y Azteca Tucson, Perfil Social y La Poderosa 105.3, los invitamos a celebrar las fiestas patrias con la presentación del mariachi estrella juvenil, Divas Yolochun Show, Pupis Castro, José Manuel Ruiz, Ale, La Potra del Valle y Carmelita, El Lucero de Sonora, Ballet Folclóricos, Mucho Talento Local, Fashion Show, Exhibiciones de productos y servicios con muchos premios y la grata presencia del cónsul Rafael Barceló Durazo. Los esperamos para celebrar nuestra independencia. Gracias por ver el video.